De Popeye, nuestras sentidas condolencias, o sea, hoy ha muerto un colombiano, haya pasado en su vida lo que haya pasado el ejército nacional en cabeza de su comandante del ejército. Por presuntamente haber participado en política, la Procuraduría General de la Nación abriría una indagación preliminar contra el general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del ejército nacional. El ente de control notificará al uniformado del inicio del proceso este 25 de abril. Sin embargo, aún no hay un comunicado oficial al respecto. El senador Roy Barreras envió una queja formal ante el ente de control en la que además de investigar al uniformado, pidió que se le suspenda de su cargo. Presentó queja disciplinaria por falta gravísima contra el general Zapateiro ante la Procuraduría General de la Nación. Solicitó su suspensión inmediata por su flagrante beligerancia política. Adicionalmente dijo que, es un riesgo para la democracia que interfiera en las elecciones portando las armas de la República, afirmó Barreras. Todo inicia en la noche del pasado 19 de abril, cuando una unidad de la 4ª Brigada del Ejército fue atacada por miembros del Clan del Golfo. Resultaron siete soldados muertos y cuatro habrían desaparecido. Al conocerse la noticia, diferentes personajes reaccionaron al hecho, entre ellos el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petrou, quien además de rechazar el ataque, criticó a los altos mandos de la Fuerza Pública. Según él, es lamentable que la muerte de algunos soldados suceda mientras algunos tienen nexos con el Clan del Golfo. Y agregó diciendo, algunos de los generales están en la nómina del Clan del Golfo. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales, dijo Petro. Al ver el tuit, el general Zapateiro le respondió para exigirle respeto al político. Sin embargo, además de hacer eso, mencionó varios escándalos en los que se ha visto envuelto Petro. Ese señalamiento es visto como participación en política, una acción que tienen prohibidos los uniformados y funcionarios públicos del país. Esta disposición está consignada en el artículo 127 de la Constitución Política del País. Asimismo, el artículo 219 indica que La fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Esta presunta infracción no ha sido señalada solo por militantes del Pacto Histórico, sino también por organizaciones sociales y abogados importantes del país. Por ejemplo, el abogado e investigador Rodrigo Primi se está a la espera de que inicie una investigación formal contra el uniformado para que así se determine si incurrió o no en una falta. Noticia en desarrollo.